Oye, nuevamente Albert, el de Coach Díselo, JP Oh señor, no te vayas Sigue aquí, junto a mí Oh señor, no te vayas Sigue aquí, junto a mí Oh señor, no quiero que te vayas Pase lo que pase, tú ganes la batalla De noche y de mañana, tú estarás conmigo No importará mi drama Vaya donde vaya, tú no ganas la batalla Porque Cristo está conmigo De noche y de mañana, sincero lo que siento Gozo lo que sale de aquí adentro Dentro, muy dentro, puro lo que siento Él me libertó Desde cientos me sacó y mi vida transformó Cómo no decirte, Cristo estamos yo Alabarte y bendecirte mi pasión Oh señor, no te vayas Sigue aquí, junto a mí Oh señor, no te vayas Sigue aquí, junto a mí Oh señor, no te vayas Sigue aquí, junto a mí Oye, este es Álvaro el de Coach Matías Vega JP Estudio Para alabar y bendecir El nombre de Jesús Ya tú sabes Maranata JP JP El que produce Solito Popua Ya tú sabes Oh señor No te vayas Sigue aquí, junto a mí Oh señor No te vayas Sigue aquí, junto a mí Sigue aquí, junto a mí Sigue aquí, junto a mí ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! Gracias.